¡Acompáñenos en la presentación del Taller de la Ópera de Sinaloa con el programa Áreas de Concurso! El evento tuvo lugar en el patio del Museo de Arte de Sinaloa, bajo la dirección del maestro José Manuel Churreyes y acompañamiento al piano por Zlatina, Valcova y Salomón Gil. En el programa pudimos deleitarnos con algunas de las áreas más exigentes en un concurso, de las cuales destacan autores importantes como Charles Gunn, Mozart, Giuseppe Berti, Giacomo Pichini, George Pichet, entre otros. Por otra parte, el público quedó fascinado con las interpretaciones de los integrantes del Taller de Ópera, los cuales son de la generación 2023-2024, conformados por las Sopranos Jessica Torreón, Claudia Puebla, Evelyn Tobón y Samantha Sánchez. Mientras que en los tenores tenemos a Luis Cornejo, Pablo Falcón y Alejandro Pacheco. Y el bajo, Cian Rangel. En el equipo de apoyo se contó con las participaciones de la actriz y directora teatral Marcela Beltrán, como la maestra de actuación, Eric Castro como coordinador y Abel Quijano en el supertitulaje. Sin duda alguna, un espectáculo lleno de talentos. Recuerda seguirnos en redes sociales para ver más contenido.